Y quedémonos en paz para adorar a Jesús sacramentado. Si has experimentado esta paz que sólo Él puede dar, te invito, hermano, a que te quedes en adoración, a que crezcas en la virtud de la oración que recibimos de Dios. Dios, este Cristo encarnado en las entrañas de María Santísima, se ha quedado por amor en este sacramento. Se ha quedado con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y te invita a entrar en adoración. Te invita a conectar tu espíritu con el de Él. Escoge una postura de tu cuerpo cómoda para dejarte invadir por esta presencia santa de tu Dios. Y a ti, hermano, que escuchas esta adoración, también para ti se va a ser presente el amor de los amores, Jesús sacramentado. Y también para ti, hoy Él quiere regalarte el don de la vida, el don de la paz. Quiere confirmarte en la vida que ya te ha dado. Quiere hacerte crecer en la fe que ya has recibido. Por eso, no tengas ninguna vergüenza de expresarte delante de tu Dios, que te ha traído para consolarte, te ha traído para amarte, te ha traído para darle sentido a tu vida. Recibamos esta presencia de Jesús e Eucaristía. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, Oh, brisa de amor, Ven a mi corazón, Tan sediento yo estoy, Que mi alma de arena suspira por ti. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, Oh, brisa de amor, Ven a mi corazón, Espíritu Santo, Tan sediento yo estoy, Que mi alma de arena suspira por ti. Deja, hermano, Deja, hermano, que tu alma suspira en la presencia de tu Dios, porque Él sabe interpretar ese suspiro, Él sabe interpretar ese profundo dolor de tu corazón. Él te ha traído hoy para darle sentido a ese dolor, Señor, Para mostrarte un camino nuevo, Para darte vida en abundancia, Frente al sacramento de la vida, Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. ¿Y cómo será el amor de los amores? ¿Cómo será el amor que nos ha tenido? Que ni siquiera esperó que le llamáramos Padre, Para regalarnos la vida de hijos. Dios, ¡Qué grande que es tu amor, Señor! Déjate impresionar por este amor, Abre los ojos del alma, Y deja que la presencia del amado, Te envuelva, Te cubra, Que puedas experimentar la protección de aquel, Que nunca jamás dejará de amarte. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Aquí estamos, Jesús sacramentado, En la presencia de nuestra Madre la Virgen, Cada uno viniendo desde sus ocupaciones, Desde sus hogares, trabajos, Cada uno desde su historia de vida, Cada uno cargado de su propio yo, Pero para encontrar al que es, Al que era y al que vendrá. Al Dios de amor y de misericordia, Que no se quiso quedar allá lejos en el cielo, Sino que en Jesucristo nos mostró su rostro. Y más aún, Con el sí de María, Se quedó en esta hostia consagrada. Aquí está tu Dios. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, Sea por siempre bendita y alabada. Ven Espíritu Santo, Ven aliento de Dios, Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, Oh brisa de amor, Ven a mi corazón, Espíritu Santo, Tan sediento yo estoy, Que mi alma te anhela, Suspira por ti. Virgen de la espera, Virgen del Adviento, Ayúdanos y enséñanos, A esperarlo todo de tu divino hijo, Danos la gracia de entrar en comunión espiritual con él, Danos la gracia de abandonar toda presunción, Todo cuestionamiento, Toda idea que interfiera este momento de adoración y alabanza. Ven madre a nuestra ayuda, Ven y enséñanos a guardar estas cosas, Estos misterios en el corazón, Así como tu sí, Hizo primero presente al verbo encarnado en tu corazón, Y después en tu vientre. Enséñanos a esperar madre, Enséñanos a confiar, Que todo lo bueno viene de tu hijo. Bendita seas María, Por enseñarnos el camino de la fe, Ayúdanos en esta adoración, A crecer en la fe que hemos recibido. Amén. 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 Puedes cantarle, tú puedes cantar en el Espíritu. Suspire tu Espíritu en la presencia de Dios. Deja que sea tu Espíritu el que se comunique con el Espíritu de Dios. Dios es soplo de vida. Deja que tu Espíritu sople al Dios de la vida. Llame al Dios de la vida. Gime sin temor ante el Dios que te ha creado y que te ama. Cántale al Dios de tu vida. Abandonas toda vergüenza. Estás tú y Él, solamente tú y Él en la presencia de Dios. Déjate llevar por Él. Déjate conducir por este Espíritu. Sé dócil a su inspiración. ¡Gracias! 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 Sé como Dios, no pases por tu razón, entréngote, no cuestiones, es tu mismo Dios que se entiende desde lo más profundo, entiende tu progreso, déjate como niño y alábate Dios. Suelta tu voz en este canto, hermano, no tengas temor, sé como niño y entrégate a tu Dios, no tengas vergüenza, Él entiende lo más profundo de tu corazón. La Virgen María, como verdadera madre, entiende tu balbuceo en el espíritu y sabe interceder ante el Padre de aquello que necesitas. María ha bajado a cunar a muchos de los que necesitan su amor. Deja que el Espíritu te enseñe a cantar, y que Él vaya modulando tu voz, y que surcan nuevas melodías. La Virgen te ha tomado en sus brazos, como una madre sostiene a su hijo. Entrega tu razón y sedócila, mi amor. Ábreme tu corazón, hijo mío, yo comprendo esa frustración, háblame de tu dolor. Amén. 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 Dino de toda la paz. Hay alguien que no se animaba a entrar en esta oración y la Virgen Santísima se ha sacado su manto y se dirige hacia ti para cubrirte con él. Quiere manifestarte su amor maternal. Recibe la brisa de su presencia. Tú eres mi hijo, mi hijito querido. Tú eres mi hija, mi hijita querida, la niña de mis ojos. La Virgen dice a un corazón, yo entiendo esa humillación. Soy tu madre. Confía en mí. La Virgen Santísima En el fragor de mis batallas. Ahí tu manto me envuelve, a Cristo me lleva. Ahí, en las pruebas, el cielo se abre, tu voz me dice, No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ahí, en el dolor, en el fragor de mis batallas. Ahí tu manto me envuelve, a Cristo me lleva. Ahí, en el dolor, en el dolor, en el dolor, en el dolor, en el dolor. Ahí, en las pruebas, el cielo se abre, tu voz me dice, No tengas miedo, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Siempre a tu lado. No te preguntes por qué, descansa en mis brazos. Ese recuerdo puede ser transformado en una petición a Dios. No es una distracción. Entrégame eso que no entiendes. Entrégame también aquello que hoy no puedes controlar. No te aflija el futuro. Ocúpate de lo que hoy tienes en tus manos. Bendito eres, Jesús. ¡Gloria a ti, Dios mío! ¡Gloria a ti, Dios mío! En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, descansa en ti. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Lo que estás obrando tu perfecta voluntad. Caracay. Aquí estoy, Señor, para que Tú hagas Tu voluntad. Ven a obrar en mi vida, ven a manifestarte hoy, ven a renovarla, cámbiala como Tú quieras. Ven, Señor, toca mi vida en lo más profundo de mi ser. Señor, tócame Jesús, tómame en Tus brazos. Hoy te digo sí, sí, Señor, tómame en Tus brazos. Quiero ser Tuyo. A partir de hoy quiero ser Tuyo. Quiero defender todo lo que Tú me enseñas. Y quiero quererte más. Quiero conocerte más. Por eso ven, toca mi vida hoy, aquí en lo más profundo de mi ser. Que hoy quiero cambiar. Quiero ser Tuyo. Un discípulo Tuyo. Un amigo Tuyo. Un amigo fiel. Ven a tocarme mi vida. Con mis propias fuerzas no puedo, Señor. Pero si Tú me ayudas, sé que podré. Sé que podré decirle al mundo que te amo y no tengo vergüenza. Te voy a defender si Tú me ayudas, Señor. Porque Tú me das fuerza. Tú me levantas. Tú me alientas. Tú me das vida. Tú eres mi Jesús. Tú eres mi Señor. Gracias por escuchar mi oración y tomarme la vida. Tocarme en lo más profundo. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Jesús mismo se ha parado a Tu lado y pone Su mano sobre Tu hombro. No te preguntes cómo puede ser posible. Para mí no hay nada imposible. ¿Crees? ¿Tú crees que yo puedo sanarte? ¿Te animas a recibir el amor que soy capaz de darte ahora? ¿Tú crees que yo puedo sanarte? Sí, Señor. Sí, me animo, Señor. Sí, Jesús. Dame lo que Tú quieras. Te estoy preparando para cosas más grandes. No temas, quiero moldear tu corazón. No temas, confía en mí. Hay cosas que debo cambiar en tu vida. Confía en mí. Te amo. Yoとか me encargo en mí. Ay todas, si me pusiste una carna con Dios. ¡Cienes con mucha carna con Dios! A ti te lo digo. Tú irás y lo dirás de parte mía. Yo hablaré en ti. Guíame Señor Jesús, por tus senderos quiero caminar. Guíame en la oscuridad, guíame. Me duele aceptar la soledad que habita en mí. La herida que el pecado dejó, guíame. Sáname Señor Jesús, llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad, sáname. Me duele aceptar la soledad que habita en mí. La herida que el pecado dejó, sáname. Sáname Señor Jesús, sáname Señor Jesús. Llena mi alma de felicidad. Cambia tú mi soledad, sáname, sáname. Me duele aceptar, me duele aceptar la soledad que habita en mí. La herida que el pecado dejó, sáname. La herida que el pecado dejó, sáname. Sáname, me duele aceptar la soledad que habita en mí. La herida que el pecado dejó, sáname. Créeme, yo ya te perdoné. Acepta mi misericordia, acepta este perdón. Hablen más de mí y yo estaré entre ustedes. Mmm, meravola, no solo existen. Mentiras son buenas tardes. No solo existen. Veranceremos a todo awaité. Oh, bueno. En este vídeo para nada ni una. También me gustanís aún las baterías que sean de nuevo, ó Harris. Podemos estar en mí omesi favorables de la verdad. Nos dan el crédito sobre esto, Más ir a un aprecio más grande. ese sufrimiento que permito ahora es porque te amo quiero pulir tu alma estoy enamorado de ti rinde ante mí ríndete ante mí abandona todo control yo te quiero sanar déjame entrar con mi amor déjame tocar tu herida y y y y y y y Yo te estaba buscando y hoy te he encontrado Hoy tu soledad se ha terminado Te equivocas al mirar, te equivocas al juzgar así Solo mi amor calmará esas ansias de tu ser Déjame llenarte de mi amor Ven y amame con tu espíritu Ven y amame con tu poder Ven y amame con tu ternura Ven Señor Jesús Ven y amame, ven y amame con tu espíritu Ven y amame con tu poder Ven y amame con tu ternura Ven Señor Jesús Ven y amame con tu poder Ven y amame con tu espíritu Ven y amame con tu poder Ven y amame con tu poder Ven y amame con tu ternura Ven y amame con tuemia Ven y amame con tu ternura Ven y amame con tu ternura Ven y amame con tu ternura Ven y sáname con tu ternura, ven Señor Jesús. Ven y sáname con tu Espíritu, ven y sáname con tu poder. Ven y sáname con tu ternura, ven Señor Jesús. Acaríciame con tu Espíritu, acaríciame con tu poder. Ven, acaríciame con tu ternura, ven Señor Jesús. Este amor que has experimentado, fortalecerá ahora tu voluntad. Conmigo serás fuerte, no temas. Jesús le dice a un corazón temeroso, yo estaré contigo hasta el final. La Virgen ha mirado a una persona. Y con su mirada, le quiere confirmar su protección. Yo nunca te he abandonado. Mi mano te ha sostenido en todos tus momentos de dolor y de soledad. Nadie te puede apartar de mi amor, ni siquiera ese pecado. Nadie te puede apartar de mi amor, ni siquiera ese pecado. Vive ahora tranquilo, gózate de lo que tienes. Que no pierdas la paz por lo que crees te falta. Que no pierdas la paz por lo que tienes. Que no pierdas la paz por lo que tienes. Que no pierdas la paz por lo que tienes. Te necesito con las manos libres. Y Él le dice, quiero sanar tu corazón para que estés preparado para mi servicio. Que no pierdas la paz por lo que tienes. Que no pierdas la paz por lo que tienes. Y así como al comienzo de la adoración, habiendo invocado al Espíritu Santo, nos ha suscitado ese canto en el Espíritu, que todavía hoy quiere seguir derramando a través de esta adoración. Créeme, hermano, que tu docilidad es importantísima para que crezcas en la unión con Dios. Es verdad que Él está aquí vivo y presente. Es verdad que te ha traído a esta adoración. Pero también es verdad que necesita de tu libertad para que crezcas en esta unión constante y continua con Él. El Señor no se contenta solamente con que reces de vez en cuando. Te ha elegido para que ores siempre, sin desfallecer. Hay mucho camino por recorrer. Dale tu libertad y déjate conducir por Él. Ese impedimento de la razón que no te permite alabarlo, bendecirlo, y que te hace quedar atado en el temor de que siempre pides bendición. A través de esta adoración Él quiere que empieces a bendecirlo, que en verdad aprendas a adorarlo. Porque Él vive en la alabanza de su pueblo. El corazón de Jesús se regocija por hacerte experimentar su amor y su gracia. Más allá de cualquier amor humano, criatura. Más allá del amor que hasta ahora has podido experimentar. Pero es muy importante que eso que crees en tu corazón, y que ahora ven tus ojos del alma en esta hostia consagrada, también permitas que se exprese en la alabanza. Permitas que se exprese en la adoración. Dios está esperando a que lo alabes, a que lo bendigas, para que tú seas libre de esas ataduras. Mientras no alabes a tu Dios, permanecerás en esa esclavitud. Pero Él te ha traído hoy aquí para enseñarte a rezar, para enseñarte a gemir en su presencia, para enseñarte a alabarlo y bendecirlo, para sacarte de tus estructuras mentales, para adherirte más a Él. Déjate quebrar ante su presencia. Abandona cualquier resistencia humana y deja que Él pase por tu vida, que pase en tu corazón. quiere entrar en tu familia. Está entrando hoy en tu casa a través de tu permiso. A ti también, hermano, que estás escuchando. La presencia de Dios está inundando tu casa. Sólo permítete experimentarlo. Bendice a tu Dios. Alaba a tu Dios. Dale la gloria que Él se merece. Bendito, bendito y alabado sea mi Jesús. Alabado sea mi Jesús sacramentado. Deja ya de repetir viejas fórmulas que no dicen nada con tu espíritu. Dile ahora lo que te nace de tu ser. Dile ahora como te nace de tu corazón. Él está esperando esa palabra de amor bendito es, bendito es. Que sale de tu alma. Que sale de tu espíritu. Bendito es. Deja que tu espíritu ponga el encuentro del espíritu de Dios. Gloria a ti, Señor, por tu poder. Grande y maravillosa. Alabado sea tu nombre por los siglos. Bendito, bendito y alabado sea. Gloria a ti, Señor. Toca esta asamblea, toca esta adoración. Toca estas vidas y conviértenos a ti Gloria a ti Señor por tu poder Bendito, bendito y alabado seas por los hijos Glorificamos Te amo Señor Pasa derramando tu unción Señor Pasa derramando tu espíritu Pasa tocando los corazones Pasa convirtiendo estas vidas Para alabanza y gloria de tu nombre Bendito y alabado seas Señor Bendito sea por siempre tu poder Obra con poder en esta sangre Pasa sanando, pasa liberando Pasa curando toda enfermedad y dolencia Toca Señor estas vidas Somos tuyos y te pertenecemos Gloria a tu nombre Señor Alabado seas por siempre Santo, santo seas Señor Alabado seas Señor Alabado seas Señor Exaltamos Señor Te adoramos Tu presencia y tu poder Alabado, alabado seas Señor bendito es Jesús alabando es Jesús es Jesús es Jesús que en esta noche ha hecho oportunidad no dé bendiciones este momento es Jesús es Jesús es Jesús es Jesús que está sanando su poder su poder su poder la gloria de tu Dios está sanando su poder su poder Señor es grande su poder su poder su poder que está sanando cántale su amor es su amor es su amor es su amor es su amor que está sanando es Jesús es Jesús es Jesús es Jesús es Jesús que está sanando es su amor es su amor que está sanando su poder su poder su poder su poder su poder que está sanando su poder su poder su poder su poder su poder es Jesús su poder su poder es su poder Bendito y alabado sea el Señor, y alabado y bendecido, tu santo nombre a tu Señor, amor de los sabores. Porque así como te paseabas en la lidera, en tu vela, en la calle, haciendo milagros, hoy también te das a tu pueblo acá, en este pedacito de tu mal, Señor, para hacer tu gracia, para derramar tu bendición. Bendito eres Jesús. Bendito y alabado sea el que viene a ti, el que viene a cada uno de nosotros, el que viene a tocar la morida, el que viene a sanarte, el que viene a liberarte. este es Jesús el que viene a darte su amor el que viene a darte salvación el que viene a darte salvación el que viene a darte libertad el que viene a dar libertad a los cautivos este es Jesús este es Jesús el único, el verdadero Dios es Jesús es Jesús bendito y alabado seas Señor bendito seas Señor bendito alabado alabado seas ¡Alabado, alabado seas! 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 ¡Alabado seas! ¡Alabado, alabado seas! ¡Alabado, alabado seas! ¡Alabado, alabado seas! ¡Alabado! ¡Alabado, alabado seas! 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 ¡Porque Él es Dios! ¡Alabado, alabado seas! Alabado, alabado sea. Alabado, alabado sea. Alabado, alabado sea. Alabado, alabado sea. Por qué grande es su misericordia. Alabado, alabado sea. 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 Alabado sea. Alabado sea. Alabado sea. Alabado sea. Hacemos un brevísimo discernimiento de esta oración. En el transcurso de la oración, el Señor ha ido inspirando palabras de conocimiento, ha ido inspirando mensajes, ha ido inspirando también oraciones. ¿Quiénes se han sentido tocados por alguno de estos mensajes así en forma personal a lo que el Señor ha ido mostrando y que le ha hecho orar y que le ha permitido poder encontrarse con el Señor? ¿Quién, quien, 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 que levante la mano el que ha sentido, digamos, que alguno de los mensajes era personal para él? Amén. Muy bien. Sabemos que los mensajes inspirados que se van dando pueden ser en forma personal, o sea, para una persona en particular, por alguna situación, y también puede ser para varios, ¿no? O sea, varios pueden sentirse tocados y el Señor puede hablar a través de un solo mensaje inspirado a varios hermanos, muchas veces a todos. Porque, bueno, hay mensajes en que el Señor nos habla y nos toca a todos. Hay otras manifestaciones que también el Señor va permitiendo durante la oración para que nosotros experimentemos su presencia. Esto es, por ejemplo, en manifestaciones físicas, calor, como un hormigueo, un cosquilleo, un frío. ¿Alguien ha sentido algo en lo físico que le ha hecho experimentar la presencia de aquella? ¿Ha sentido que era Dios el que estaba a través de esa experiencia? Levante la mano. Por favor. Gloria a Dios. Todos esos son fenómenos concomitantes, se llaman fenómenos concomitantes, y, bueno, son signos de la presencia de Dios. El Señor a veces lo da, a veces no, ¿no? No porque no hayamos sentido nada, ni un calor, ni un cosquilleo, significa que Dios no ha estado, ni que Dios no ha obrado. Sí, Dios ha obrado porque el Señor está presente. ¿Quién no ha sentido nada, o sea, se ha sentido desolado en esta oración? ¿Quién se ha sentido como que, como un vacío, como que Dios ha estado lejos, ausente? ¿Quién ha sentido, quizás, como una oración seca, así, vacía, que no ha podido orar, no ha podido entrar en oración? ¿Nadie levanta la mano? Gloria a Dios. Entonces, muy, muy bueno. Aunque no tenemos que despreciar esos momentos de desolación, ¿por qué? Porque el Señor nos enseña a orar en fe. Cuando no sentimos nada y pensamos que, como que Dios no está, como que Dios no me toca, como que no siento nada, como que siento un vacío, una sequedad en la oración, eso no me tiene que desanimar. El Señor me está haciendo crecer en la fe y me está enseñando a orar en fe. ¿Por qué? Porque la oración no es un sentimiento, sino es un ejercicio del alma, ¿sí? Y uno también tiene que hacer como el salmista y decirle al alma, alma mía, bendice a Yahvé. ¿No? Y exhortar a nuestra alma y alabar a Dios, aunque no sienta nada. Y esa oración tiene incluso mucho más valor que la oración que nosotros podamos sentir y todo lo demás, ¿no? Así que, para gloria de Dios, damos por terminado esta noche de oración. Y podemos hacer un canto a nuestra madre, ¿qué les parece para despedirnos, ah? Hagamos un canto a María, nuestra madre, en esta novena de la Virgen de Guadalupe. Hagamos el Ave María, lo cantemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y recordemos que mañana es el gran día, mañana tenemos el concierto por la vida aquí, en la parroquia, ¿no? Después de la misa, a las 21, invitemos y vengamos a participar de este encuentro, en el Señor y en la vida del Espíritu. Gracias.